Saludos, bienvenidos a otro vídeo de VT. En esta ocasión voy a hacer un vídeo de construcción de barajas con dos barajas, comprando dos barajas desde el Ministerio. Son los nuevos seguidores de ese comilla gangrel comilla. Entonces os voy a comentar cómo podéis, una opción que podéis hacer comprando dos barajas del Ministerio y qué tipo de mazos puede llegar a quedar. Esto es una posibilidad que podéis montar. A mí lo más óptimo me ha parecido así, aunque claro las variaciones con las cartas que trae son muchísimas. Para empezar la crista he optado sobre todo por vampiros que tengan las tres disciplinas y fundamentalmente protean y presencia avanzado. Ofuscación, bueno, si puede ser mejor, que la tienen todos, pero ofuscación avanzado sólo la van a tener Nou y Cristal, que para mí Cristal es el mejor vampiro de la caja que te viene. Los vampiros que he puesto pues ha sido acecha, que tiene sumas uno asangrado por cada equipo único que le equipes. Arnon Udis, que tiene un hunting ground y aparte es un, bueno, hunting ground es un vampiro que si está ready en la fase máster, puede añadir uno de sangre a cualquier otro seguidor. No suya, sino del banco. Otro lo dice, pero es así. Y después de... después de que juegue es una carta máster, ¿vale? Tienes que haber jugado una carta máster. Y aparte tiene más uno sangrado y tiene las tres disciplinas. Estos dos son los vampiros que tienen las tres disciplinas avanzadas, ¿vale? Entonces son cuatro vampiros que tienen las tres disciplinas de clan avanzado. El resto pues ya le falta la ofuscación avanzada. El varón de Johannesburgo, que son un par de votos que nunca van mal. Pero bueno, tampoco nos viene mejor a Jenny Silver, que en capacidad 5, que incluso a Vivian 6. Es más rentable sacar en esta baraja a juego a Jenny que a Vivian, porque los dos votos no vamos a utilizar las votaciones para prácticamente nada que no sea votar a favor o en contra de algo que necesitemos de otro Matusalén. Una caza de sangre, algún kine, que podamos... que nuestro voto sea principal para que pase una votación. Bueno, vale. Y Faruk Al-Qadir, que... que los minions con contadores de corrupción en combate no pueden... no pueden finalizar combate. A nosotros eso nos da igual, la habilidad, porque este no es un mazo de combate. Y tiene más una fuerza. Bueno, tampoco es un vampiro que... que saquemos a no ser que tengamos bastante bien la mesa y estemos muy sobrados de pull. Sería preferible sacar vampiro más barato. Pero lo que tenemos es esto, es la crista que te vienen en las dos cajas. Fundamentalmente, si podemos jugar con cristal, si puede ser, Jenny y... y Ojecha, que tiene una buena habilidad, porque tenemos algún equipo único, o a unas malas Vivian. ¿Vale? Con eso iríamos bien. Eh... Sería lo más... lo más adecuado. ¿Vale? Pues ya habéis visto las... las habilidades que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la crista. Creo que es una crista que no está nada mal, para el tipo de mazo que podemos hacer. Vamos a pasar a las cartas Master. ¿Vale? Os recuerdo que solo vamos a utilizar las cartas que salen en dos... en dos barajas de estas, desprecintadas. No vamos a usar nada externo. Pues si os la compráis, pues esto es una opción de lo que os podéis montar. Sueño de la Afinge. Magnífica carta y metemos dos sueños de la Afinge. Bueno. Un Club Illusion, para sangrar más. Una vez anunciamos la acción, que vamos y sangramos con más unos sangrados. Excelente. Un Hunting Ground, sigilo en mesa. Un Hunting Ground, para de los seguidores de sed. Un par de Video Review, para mover la crista. Y ganar Pool, también. Y tres Blue Dull. Son diez cartas Master. No son muchas, pero bueno. Una... razonable, ¿vale? Diez cartas Master. Pasamos a las acciones. DePla tiene un protocol. La ventaja que tenemos es que nos las pide a básicas. Pero nos pide las tres. Para aprovecharla podemos utilizar las tres opciones. Es un sangrado, con más unos sigilos, más unos sangrados. Y además ponemos un contador de corrupción. ¿Qué es lo bueno que tenemos? Lo bueno es que viene siete en cada mazo. Así que hemos metido catorce Platinum Protocol. Para sangrar, con más unos sigilos, más unos sangrados. Y colocar un contador de corrupción. Entonces, pues metemos catorce Platinum Protocol. ¿Vale? Más acciones. Pues metemos un Ibori Bow. Que es un equipo. Para Hecha, si puede ser. Si no, pues al vampiro que pueda. Si se lo equipamos a Hecha. A Hecha Rusade. Pues, como es un equipo único. Ganaría un más uno sangrado. Y un Geronichetu, pues igualmente a Hecha. Si puede ser. Sería lo ideal, ¿vale? Bueno, pues son dos acciones. Más. Que son un equipo y dos equipos. Ibori Bow haciendo daño al avante. Es muy bueno. Heroes of the City. Para hacer que nuestros vampiros sangren más. Este es un mazo de sigilo y sangrado puramente. ¿Vale? Todos tienen presencia avanzada. Así que... Bueno. Un Entranceme. Para robar aliados. O... Sangrar. Con más uno sangrado. Cuatro Entranceme. Y estas son las acciones que manejamos. Vamos a colocar bastantes contadores de corrupción para otras cartas que vamos a ver ahora. Revelación de la Serpiente. Solo la usas durante una acción de sangrado. Más uno sangrado o más uno de sigilo y más uno sangrado. Y a superior, que todos nuestros vampiros la tienen a superior. Si el sangrado es exitoso, este vampiro puede quemar dos contadores de corrupción de cualquier minion controlado por el Matusar en objetivo y se endereza. ¿Vale? O sea, no nos cuesta sangre. Simplemente con los Platinum Protocol pues vamos colocando y en alguna pues podemos enderezarnos. Podemos enderezarnos teniendo en cuenta que son más uno sigilo y más uno sangrado. Entonces, metemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Enchanting Gaze, un más uno sigilo y a superior podemos quemar un contador de corrupción para que el bloqueo falle. Si alguien nos bloquea. Dos, tres, cuatro. Speech Mission es un más uno sigilo y a superior que solo la tienen Cristal y Nonu. Son los únicos dos vampiros que tienen la ofuscación avanzada. Pues evitamos un poco los de Frestal que puedan tener en mano por ahí. Pero bueno, no metemos muchas. Metemos un par de ellas. Un par de Speech Mission. Igual que metemos un par de los Incrao. Va a ser un más uno sigilo generalmente. Pero los vampiros que tienen la superior pueden usar un más dos sigilo. La forma de la cobra. En principio no iba a meter esta carta, pero sí es una carta que no está nada mal. Muchas veces nos comemos el sigilo en mano. Y este sigilo lo podemos mover. Y la vamos a poder jugar contra los vampiros. ¿Por qué? Porque todos tienen proteín avanzado. Es un sigilo que lo podemos tirar de la mano directamente con la acción. Y además es cuando la acción es anunciada. Y en combate, pues bueno, podemos quitarnos de en medio un aliado que nos estorbe. Es un robo de sangre o algo. Un cartón vanquí o algo. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro formas de la cobra. Pues este es el sigilo que manejamos. Las reacciones. Las reacciones. Pues metemos diez partidos of a bone. ¿Por qué? Reducimos un sangrado. Bueno, requiere anarca. Tenemos las tres disciplinas. Las tres a inferior. Perfecto. Sin problema. O reducimos un sangrado en dos. O votamos dos votos. A nuestro interés. O más un interced. Nunca se sabe para qué vamos a querer más un interced. Pero nos puede venir bien parar para algo. Podemos llegar a parar. Teniendo en cuenta el mazo que tengamos delante o detrás. ¿Vale? A ver si es un mazo con inmortal grapple y no nos interesa pararlo. Pero si no es un mazo con grapple podemos parar perfectamente. Ya que nuestro combate, como ahora veremos, nos permite tomar esa parada. ¿Vale? Son diez partidos of bone. Os reducís sangrado. Estamos bien. Os votos. Me parece una carta muy buena para esta balaja. Es una excelente defensa. Y ocho en de quay. Porque si vamos a hacer acciones y queremos utilizar estas cartas, bueno, pues por lo menos enderezarnos. Pues metemos ocho en de quay para poder utilizar los parties si no tenemos algún vampiro de pie. Por último, el combate. El combate son todos finales de combate. Ocho formas de la niebla que nos permiten, gastando uno de sangre, continuar la acción que estuviéramos haciendo. Que va a ser sangrado normalmente. Con más uno sigilo. ¿Vale? Entonces, muy bueno. Más sigilo. Un fin de combate además. O una esquiva incluso. Nos puede venir bien. Si no tenemos sangre. Y ocho. Y diez. Earmel. Final de combate y enderezamos al vampiro. Que vienen a tirarnos algo. Más un intercept. Te paro. Tal. Earmel. Hala. Y esta es la baraja. Muy sencilla. Sigilo sangrado. Y creo que puede ser realmente efectiva. A la hora de jugar. Con acciones que a mí me parecen muy buenas. Y bueno. Esto es todo. Espero que os haya gustado esta baraja. Comprando dos de estos. Pues os la podéis hacer sin problema. Y bueno. Tenéis otras opciones. A mí me han sobrado cartas. Me han sobrado estos. Los códigos. O ground. Pero creo que teniendo los arrows de city. Me sobra esta carta. Más abriendo. Archon investigation. Por ahí. Me ha sobrado muchos sigilos. Spirit mission. Los in crowd. Sobra bastantes cartitas de sigilo. Pero creo que con la configuración que podéis montar así. Puede iros muy bien. ¿Vale? Pues un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo.